He llegado a la triste conclusión de que no tengo sex appeal No tengo ese no sé qué que tanto le gustan a las mujeres Yo no gano por facha, lo mío es el remo, el overol, el ladrillo, el trabajo Toda mi vida fue la lucha y el esfuerzo Ya de chiquito en el colegio me dieron el premio al esfuerzo Que quiere decir, sos un pelotudo pero le pusiste huevo Antes de salir de Levante, un tipo fachero se mira al espejo y dice, estoy bueno Un tipo muy fachero dice, estoy quemato Yo me miro al espejo y digo, estoy hasta las tetas Todo en mi vida ha sido una desilusión Y yo también he sido una desilusión para mis padres Yo cuando nací no tenía el aspecto de niño ario de las publicidades de Huggies Yo cuando nací tenía un aspecto bichesco Estaba más para una publicidad en contra de la matanza indiscriminada de Vizcachas en el Impenetrable Estaba más para uno de esos videos que suben a Youtube que dicen testimonios que dan prueba de la existencia del chupacabra Y se me ve como un ser bípedo que corre entre la maleza con un balde y una palita de arena Cuando era chico tenía dificultades entre otras para hablar Yo recién aprendí a hablar a los 24 años Yo no dije papá, no dije mamá, no dije gudadá Mis primeras palabras después de apagar un pucho fueron ¿Cómo me hago monotributista? Hay hombres que dicen Hay hombres que dicen Yo salí con una mina y le hice descubrir que le gustaba el sexo duro Bueno, yo salí con una mina y le hice descubrir que le gustaban las mujeres El rechazo de las mujeres me destruye la autoestima El doctor me mandó a hacerme una transfusión de autoestima Ahora, ¿cómo querés que tenga la autoestima alta? Si hay gente que me dice que me parezco a Héctor Alterio y tengo 25 años A pesar de lo que me decía mi mamá, descubrí que no soy un pibe fachero Lo único lindo que tengo son los ojos, que son celestes Pero bueno, seamos realistas, ¿quién se fija en el color de los ojos? Es como encontrar una gota de champán en un tacho de meo ¡No! Por último, tengo cosas mías que me molestan mucho Me molesta mi cara Siento que tengo una cara de mierda ¡No! No sé por qué salí con este delirio de cara Se nota que mi vieja no entendió cuando el médico le dijo que no se drogara en mi embarazo Parece que la vieja se pasó de ácidos y salí lisérgico Me molesta que se me note tanto la cara de ruso Tengo tanta cara de ruso que cada vez que subo un taxi me lleva directamente a once y me hace descuento Y por último, tengo muy peluda la zona íntima ¡No! No querés Yo me calzo la zunga, voy a la playa y todos dicen ¡Uf! ¡Qué pedazo que tiene ese pibe! ¡Claro! Pero soy puro pelo ¿En serio? Es una locura porque es como si todo el tiempo estuviera teniendo sexo con un caniche toy negro acá adelante Muchas gracias ¡Ay, qué duro! Excelente ¡Caniche toy! El último del día de hoy ¡Me encanta esto!